Ante el arduo trabajo que a diario la Policía Nacional Civil realiza en el Departamento de Morazana, la noche de ayer desarrollaron un fuerte operativo entre los municipios de Chilanga, Sensembra y San Francisco Gotera, donde obtuvieron como resultado la captura de 15 personas por el delito de limitación a la libre circulación. Y es que esta madrugada, personal de investigaciones, bajo el direccionamiento funcional de Fiscalía y con el apoyo de Fuerza Armada, realizamos un operativo en la zona de los municipios de Chilanga, Sensembra y Gotera, en los sectores que cubren desde San Francisco en Gotera, pasando por el Limón, Guarumal, de Sensembra, llegando hasta Piedra Parada de Chilanga, para buscar y realizar la captura de varias personas que se han dedicado a intimidar a pobladores de esa zona. Para que cedan a sus presiones o que se vayan de lugar, incurriendo en el delito de limitación a la libre circulación. Entre los detenidos hay familiares de cabecillas de pandillas que colaboraban de diferentes formas con el delito antes mencionado, y fueron siete familias las que abandonaron sus viviendas ante las amenazas. La Fiscalía giró las órdenes administrativas, así como las órdenes de registro con prevención de allanamiento, las cuales se hicieron efectivas durante esta madrugada. Esto nos ha llevado a la captura de 14 personas y a la intimación de una más. Todas estas personas familiares de cabecillas de pandillas, amigos, amigas de estos sujetos, que les colaboraban no solamente con logística, sino también para amenazar a las personas que estaban en el lugar y que se vieron obligadas a salir por temor a represalias de parte de los grupos criminales. Diez mujeres y cinco hombres han sido los capturados solo en las últimas horas. En el operativo también incautaron teléfonos celulares en los que obtuvieron pruebas de más delitos. También hay personas que están siendo amenazadas por sujetos de esos municipios. Estamos hablando de los municipios de San Francisco Gotera, particularmente en el lado de San Francisco, también el municipio de Sensembri y el municipio de Chilanga. Las personas capturadas, algunos son miembros, otros son colaboradores de la pandilla MS, particularmente la Clica Seino. Con este operativo, la Policía Nacional Civil logró la detención de 107 personas tras una orden administrativa impactando seis estructuras de la pandilla MS que se movilizan en los departamentos de Morazán, San Miguel y La Unión. Para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.